Hola que tal amigos, saludos por nuestras redes sociales Yo soy Lázaro Aragón de www.alclavo.com Y para mi es un placer, es un gusto estar con el señor de señores El señor, don señor Oraclio Bienvenido a nuestras redes sociales Muchas gracias, Oraclio García, de la Caldas del Norte Un saludo cariñoso para todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias por todo el apoyo Ahorita desde acá desde Las Vegas, un saludo para toda la gente Y aquí andamos al pie, al pie de la letra Un saludo cariñoso a todos mis amigos que nos han apoyado ya por 50 años En este año estamos celebrando 50 años de carrera Oiga, 50 años de carrera ya llevan ustedes Ya van a tener algún evento, algún convivo por ahí con la gente Vamos a hacer una gira en todos Estados Unidos, en México y Centroamérica Donde vamos a estar celebrando el 50 aniversario En todos los eventos Así es que, muy contentos de que tenemos salud para seguir trabajando Como hemos visto a través del tiempo, los huracanes se han reformado No en la forma física o en la forma musical Tenemos nuevos talentos, podemos decir, son sus hijos, me imagino, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de ello, la evolución de los huracanes del norte Bueno, en una ocasión pensando en el dicho que dice Este, renovar o morir, este, y sabiendo que No, porque son mis hijos, que hay gente joven con mucho talento Y este, y con muchas ganas de hacer las cosas Entonces pensamos en incluirlos en el grupo A mis hijos Al Güero, a Chapete, a Rocky, a Jaime Este, que son los jóvenes Este, los incluimos ahí en el grupo En un principio nada más el Güero y el Chapete Después entró Rocky Y ahora últimamente que tuvimos un poquito de problemas de salud Que no podía salir a trabajar Y entrometimos a Jaime en el Bajo Pero hemos tenido una respuesta mucho, muy padre de toda la gente Y siempre viviré agradecido del apoyo que les han dado a mis hijos Como siempre Yo creo que todos los padres nos estén muy orgullosos de nuestros hijos Entonces, la sangre joven de huracanes del norte Creo que ha hecho algo muy importante para huracanes Creo que hay huracanes para muchas y demás No, pues eso sí, oiga No, pero ustedes tienen lo suyo Tienen su talento Han ganado Han sido reconocidos en varias televisoras nacionales A nivel internacional Así que la gente ya lo conoce Pero ahora vienen los hijos O sea, están creando su propia creación a lo mejor Nuevas canciones Nuevos, no sé Nuevos géneros quizás Están ellos haciendo lo mismo que hacíamos con huracanes Creo que actualmente la música ha cambiado un poquito Sin dejarle de dar el toque de huracanes del norte Pero, por ejemplo, las canciones La de Por Tu Culpa La de Dada Contigo La de Que Me Lleve el Diablo La de Borracho y Loco Hay muchísimas canciones Yo volé muy alto Que han funcionado fuertísimo Con las voces jóvenes De la voz Chapete y de Rocky Y yo creo que Todas esas ya se quedaron también para el recuerdo Entonces Yo creo que hay Siempre decía Yo hay huracanes para muchos años más Pensando que un día pudiera traer a mis hijos A huracanes del norte Y ahora que ya se dio Pues me siento muy orgulloso Muy contento Un saludo cariñoso para todos Muchas gracias por darnos la oportunidad Les doy a toda la gente De parte de mi hermano Shui Mi hermano Francisco Mi hermano Guadalupe De parte de mis hijos Antonio El Güero Chapete Rocky Jaime Y un servidor Gracias por ese cariño Para los alcaldes del norte Y en lo recuerdo Dios nos ha decidido Hace muchos años más Ahorita celebrando El 50 aniversario Bueno pues con esto nos vamos Yo soy Lázaro Aragón De www.alclavo.com Y la verdad Señor Oráclito Fue un placer Un gusto estar con usted Gracias Y bienvenido a Las Vegas Y ojalá que sigan teniendo más éxito Como lo han hecho Y que sus hijos Sigan para adelante Para llevar esa Esa agrupación A otro nivel Muchísimas gracias Muy amable Gracias Bueno con esto nos vamos Yo soy Lázaro Aragón De alclavo.com Y hasta la próxima ¡Gracias!